¿Señorita vinuesa? ¿Puede saberse lo que hacía usted ahí? Me había dejado una cosa en la habitación de don Luis. ¿Se refiere usted a su ropa? Doña Rosalía, por favor, ¿qué está usted insinuando? No estoy insinuando nada porque está muy claro lo que ha pasado ahí dentro. ¿Cómo se atreve usted a pasar la noche con el esposo de doña Francisca? Yo no he hecho semejante cosa y no voy a permitir acusaciones tan graves como esa. Su cama está intacta. Acabo de comprobarlo ahora mismo. ¿La he hecho yo como hago cada mañana? Señorita, estoy en pie desde primerísima hora de la mañana y estoy en condiciones de afirmar que usted no ha madrugado. De modo que déjese de disímulos y admita los hechos. No veo por qué tengo que dar explicaciones a la madre llaves. Basta ya de tonterías. Aquí ha ocurrido algo muy grave. ¿Cómo se atreve usted a retozar con don Luis aprovechando que su esposa está ausente? Su esposa siempre ha estado ausente, me parece a mí. Incluso antes de irse a Roma. Que yo sepa, nunca han tenido una buena relación. Eso no es asunto suyo, señorita. El matrimonio es una institución sagrada y esta es una casa decente. La decencia sirve para todos. Y doña Francisca ha hecho lo que le ha dado la gana dentro de este matrimonio y que a usted le parece tan sagrado. No voy a chismorrear ni por un minuto sobre la vida privada de los señores y mucho menos con usted. Vuelva a su habitación. Y le recuerdo que este comportamiento tan indecente no puede repetirse. ¿Y la conducta escandalosa de doña Francisca? ¿Esa sí que la acepta? ¿Cómo se atreve usted a hablarme en ese tono? Si hubiera sabido que era usted tan descarada, no habría puesto los pies en esta casa. Soy la secretaria de don Luis y su ayudante. Lo único que he hecho es ayudar a don Luis en un trance muy doloroso. Sus dolores de cabeza le están matando, especialmente por la noche. Necesita asistencia continua. Oh, asistencia continua. ¿Así es como se llama ahora? Se está usted equivocando. Señorita, tengo suficientes años y experiencia como para saber, solo por su aspecto, lo que ha ocurrido ahí dentro esta noche. Y quiero advertirla seriamente, aunque para usted solo sea un ama de llaves, de que si esto se repite, me encargaré personalmente de que pague usted por ello. ¿Y a qué hora podré recibir mañana al director de la orquesta? Ah, a ver, sí. Mañana a las cuatro. No, no, a esa hora no, a las cinco. ¿Qué le pasa, señorita Beatriz? Ayer hacía perfectamente este trabajo y hoy parece otra. Lo siento, es que me cuesta concentrarme. ¿Es por ese encuentro que ha tenido con doña Rosalía? Es que ha sido de lo más desagradable. Pues sáqueselo de la cabeza y siga revisando mis citas, porque esto sí que es importante. De acuerdo. A ver, hoy por la tarde a las cinco tiene clase con Violeta Arizmendi. Un desastre de niña. Pero sus padres están empeñados en que reciba formación musical. Deben creer que yo hago milagros. Continúe. A las siete, Luthier. Luthier, no, no entiendo. Ah, sí, eso es porque me comprometí a arreglar el violín de una alumna en el taller de un Luthier amigo mío. Tengo que pasar a recogerlo. ¿Algo más? No, para esta tarde nada más. Perfecto. Entonces ahora sí podremos discutir las implicaciones de su falta de discreción. ¿Mi falta de discreción? Vamos, señorita Beatriz, hay cosas que no debería hacer falta explicar. Si se mete usted en la alcoba de un hombre casado, que no la vean salir, por lo menos, por el amor de Dios. Es que doña Rosalía es como un sabueso. Su descuido nos ha puesto en una situación muy incómoda a los dos. Sí, y lo siento, pero no sabe lo desagradable que ha sido esa mujer conmigo. ¿Y qué esperaba? ¿Un aplauso? Vamos, hombre, por favor. Si tan terrible le parece lo que hacemos, hay una solución muy fácil. Señorita Beatriz, no se ponga usted digna porque le queda muy grande ese papel. Asuma sus errores. Y haga el favor de tener más cuidado la próxima vez. ¿De la próxima vez? Por supuesto que sí. Soy el hombre de esa casa. Y entre esas cuatro paredes puedo hacer lo que me plazca. Vamos, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Alago su determinación, don Luis, pero no sé si a Rosalía le va a parecer igual de bien. A doña Rosalía déjamela a mí, que yo sé perfectamente cómo tratar a esa mujer. Gracias por apoyarme, Luis. Ya pensé que después de eso no querría saber nada más de mí. Al final va a conseguir que me empiece el dolor de cabeza con sus lamentos. ¿Podríamos, por favor, disfrutar de un rato de silencio y del aire fresco? Está bien, pero ¿puedo decir una cosa más? Adelante. Me apetece mucho volver a encarnar a la bella Margarita. Gracias. 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 Gracias.